Vagó junto a ti y su línea osteoarticular te trae importante información. Esta vez, hablaremos del manejo del dolor crónico en pacientes post-COVID. A un año de empezar la pandemia en curso, y a pesar de las innumerables investigaciones, la comunidad científica no tiene plena certeza de todas las secuelas que pueden padecer los pacientes post-COVID. En esta área todavía nos queda mucho por aprender, pero se ha evidenciado que la mayoría de los pacientes, especialmente en los casos de mayor gravedad, han desarrollado una serie de síntomas y dolencias crónicas. Y es que aunque al principio se asumió que el COVID-19 era solo una enfermedad respiratoria, hoy en día se ha observado secuelas en distintas áreas del cuerpo producto de luchar contra la enfermedad. Observando que el dolor se presenta en las últimas cuatro semanas en el 45% de la población, siendo de intensidad extrema a severa en el 9% de los casos. Asimismo, los órganos más afectados suelen ser los pulmones, el corazón y el cerebro, cuyos daños aún en las personas con síntomas leves se registran aumentando el riesgo de insuficiencia cardíaca, problemas respiratorios, Parkinson, Alzheimer y accidentes cerebrovasculares. Otros síntomas suelen ser fatiga, mialgia difusa, depresión y alteración del sueño. Por otra parte, en casi todos los pacientes post-COVID se registra hasta un 20% de pérdida de masa muscular, atrofia muscular, vértigos, mareos, pérdida de gusto y olfato, artrosis, cambios en la visión y ansiedad. Además, todos estos síntomas varían de acuerdo a los diagnósticos previos de cada paciente, siendo más agudos en algunos casos que otros, pero constituyendo un riesgo severo para la salud. Así que para manejar el dolor ocasionado por las secuelas de la enfermedad, se recomienda contactar con su médico de confianza para realizar una valoración previa, discutir una dieta individualizada que ayuda a remediar la severa pérdida de nutrientes y comenzar sesiones de fisioterapia para ayudar a mejorar progresivamente la capacidad respiratoria, mejorar el dolor en las articulaciones y tratar la fatiga. Este fue un mensaje de Vagó junto a ti y su línea osteoarticular.